Para entender la tragedia voy a hacer un ejercicio doloroso. Las cifras de muertos a hoy equivalen a que se hubieran caído 324 aviones Airbus 320, la policía encontró más de 200 fiestas clandestinas en todo el país. Dígame si esas personas que las organizaron no son miserables. En su espacio de opinión, Zuleta envió un mensaje directo a las organizaciones sindicales y comunidades por la jornada de este miércoles, tampoco entiendo qué están pensando los organizadores del paro. Todos tenemos derecho a protestar por lo que queramos, pero no es el momento de hacerlo con aglomeraciones. Protestemos en redes, con un cacerolazo desde las casas. No hagamos aglomeraciones. Hay que pedir cordura, sensatez y solidaridad con las familias de los fallecidos, en el mismo sentido, agregó un trino en la noche de este lunes, otra vez muchos compatriotas muertos por el virus y algunos políticos convocando a salir a las calles por el paro. Infelices no obstante, en su convocatoria, algunos líderes sindicales sí dieron la opción a quienes quieran participar que busquen alternativas como caravanas de carros, cacerolazos, piteisiones y demás, y para quienes sí saldrán a las calles les exigieron el uso permanente del tapabocas, higiene de manos y distanciamiento social. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.